Inicia la cuenta regresiva para que comience la descarga más fuerte de música 3, 2, 1, DJ en escena Mi corazón son de Estudio Quintana Pero mi amor tu cuerpo me encanta Sabes que sufro por ti y no me da tu calor No quiero vivir así, quiero tu amor Y tan tan lléveme Hay corazón que tan solo quiero darte todo mi amor Y tan tan lléveme Y ni de hablar que tus besos van y vienen como el mar Y tan tan lléveme Con la razón que tan solo quiero darte mi corazón Y tan tan lléveme Y tan lléveme You're listening to my dad DJ George Flashback Si no te vuelvo a ver Tus besos son como el mar Que solo quieren en mitad Pero te pido mujer Por favor, quírenme Quírenme Hay corazón que está solo quiero darte Como mi amor Y ni hablar de tus besos más ni quieres Como el mar Quiero una razón Que solo quiero darte Mi corazón Mi gana quiere Mi gana quiere tu amor You're listening to my dad DJ George Flashback Mi gana quiere tu amor Sabes que te quiero de mi alma Lo que quiero es que sin ti mi amor no he podido más ser feliz en mi vida Tienes que saber que para ser feliz en mi vida Pero no confía en ti Y para poder y para llegar a beber Y juntos ese feliz Gracias por ver el video. Eres mi sueño, eres mi vida, mi amor te quiero, sin ti mi vida no tendrías sueños, te dame un beso, te dame un beso, te dame un beso. Yo quiero sentirte, yo quiero decirte, mi amor te quiero, sin ti mi vida no tendrías sueños, te dame un beso, te dame un beso. Tú me gustas de ti, tú me gustas de ti. Eres tu, me gustas de ti, tú me gustas de ti, tú me gustas de ti. Música ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!